Música Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a cantar, todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Ruñeme mamá, ruñeme mamá Ruñeme mamá, ruñeme mamá Ruñeme mamá, ruñeme mamá Rúñeme mamá, yo traigo un son para ti Rúñeme mamá, ruñidera, ruñidera Rúñeme mamá, pa' que lo gocen donde quieran Rúñeme mamá, gózalo, báilalo Rúñeme mamá, lo que yo traigo es para ti Rúñeme mamá, con el sabor del tres La, 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 la Rúñeme mamá Este es un sol de verdad Rúñeme mamá Un baboleo trae mi son Rúñeme mamá Son, son del corazón Rúñeme mamá Ay, Cuba hermosa Fimorosa Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Y es Claudia la gitana Quien te canta Rúñeme mamá Con carritos en el tres Rúñeme mamá Que rullidera mamá Que rullidera Reguna Pocah Just En el tres No 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 ¡Suscríbete al canal!